...comentar el análisis de la utilización de recursos lingüísticos, como es la automatización de eliminación de estos bots y otros recursos, la mejora en el algoritmo de funcionamiento del parser semántico y también la mejora en el enriquecedor semántico automatizado. Es decir, mejorar un poco esa automatización a la que yo dentro del tiempo con el que he contado el parser funciona, pero se puede mejorar mucho más. Y sin más, pues, bueno, daros las gracias por haberme escuchado y paso a que me hagáis preguntas sobre ello. Muy bien, muchas gracias. Doctora Olvasanzos. Hola, doctor Alberto. Agradecerle la presentación. Me ha explicado también, igual que en nuestros casos, pues, un resumen bastante educativo de mi trabajo centralizado. Me ha venido mientras, igual, comentando algunos temas que quizás están un poco ahí más abiertos. Comentarte también que, igual, que echa en falta un resumen un poco que es entre planteamientos. También, en tu caso, he detectado un poco de inconsistencia también en las referencias a la hora de enumerarlas. A veces, el nombre, el apellido, con necesidad, ¿no? Entonces, hay que ser un poco cuidadoso con ese aspecto formal, pero que realmente, pues, también hay que cuidarlo, ¿no? Y, también, en cuanto al contenido, se me han quedado un poco pocas las conclusiones. O sea, quiero decir, son muy cortitas, son como dos párrafos. Sí. Creo que sería muy útil que hubieras un poco aprovechado, pues, para cerrar el realizado. Y un poco resumir, de nuevo, a dónde has llegado, partiendo del planteamiento que tenías al principio. Incluso, pues, haber comentado ahí también, qué aplicabilidad tiene lo que has realizado para otro dominio. O sea, el catálogo en el que has trabajado. Pues, si acaso, si me puedes comentar un poquito. Sí, el buscador, aunque realmente lo haya hecho para este caso particular, si nosotros en Solar cargamos cualquier otro tipo de bases de datos, el buscador que está realizado, como hace consultas a Solar, independientemente del diccionario, del dominio en el que te encuentres, realmente funcionaría también. Entonces, el estudio realizado, aunque cambie las facetas, también funcionaría con otro dominio totalmente diferente. De acuerdo. En cuanto a lo que se ha contenido en sí, me ha pasado como con algún otro trabajo que no es mi especialidad, entonces, no voy a poder entrar mucho al tema. Solo te quería preguntar, comentas que has dedicado 760 horas a IMAT, ¿no?, a la raíz de ese trabajo. ¿Me podrías un poco separar qué tareas consideras que has hecho de investigación, qué tareas de desarrollo y como qué porcentaje, más o menos, aproximadamente, puedes haber dedicado a una parte y a otra? Pues al principio, se dedicaron bastantes horas en seleccionar realmente con Ana cuál era el trabajo en el que iba a desarrollar, el trabajo que iba a desarrollar. Una vez que ella me realizó la propuesta esta, tuve bastantes horas de investigación para saber realmente, en primer lugar, con qué problema nos encontramos. Se dediqué bastantes horas de investigación. Después de saber el problema, encontrar qué solución era la que tenía que proporcionar, tuve que realizar bastantes horas de investigación, sobre todo, para saber qué es lo que ya estaba, pues digamos, hecho un poco por otros trabajos de investigación que estuvieron un poco relacionados con el mío. Y ya cuando tuve eso claro, a la hora de ponerme a realizar las pruebas y la aplicación de la solución en sí, cuando he tenido que ir trabajando con las distintas herramientas con las que me he ido encontrando, pues Protege, con la que yo no estaba familiarizado porque no había trabajado con ella, por ejemplo, pues Protege o Solar, tuve también bastantes horas en las que digamos que esas eran un poco investigación-desarrollo, porque para poder hacer funcionar esas herramientas me llevó un estudio que realmente me llevó más horas de las que yo pensaba y que me provocaron también en realizar las herramientas intermedias de las que hablo en los anexos, con las que yo en principio no contaba. Y bueno, pues se podría decir que al principio hubo bastante investigación, pues en un porcentaje bastante alto, luego tuve un porcentaje muy grande de desarrollo y ya finalmente hubo otra vez bastante trabajo de investigación y de pruebas y comparativa de resultados. Entonces, en una primera parte bastante investigación, luego hubo bastante desarrollo y luego volvió otra vez a tener bastante investigación. Muy bien, pues nada, bien a las felicitaciones y los comentarios de Olga. Sí tengo unas cuantas preguntas relacionadas con el trabajo que has expuesto. Al principio de la presentación has hablado de que ibas a extraer relaciones semánticas desde Wikipedia. Sí, no, eso al final, no, lo que se hizo fue realizar un estudio de un trabajo en el que se extraían las relaciones semánticas de la Wikipedia, pero que a lo largo del desarrollo del trabajo de investigación no fue posible llegar hasta tal punto. Entonces, se utilizó bastante información que estaba contenida en ese trabajo, se aplicó al nuestro, pero de la Wikipedia nosotros no sacamos nada. Pero no habéis, o sea, entiendo que no habéis enriquecido los recursos del archivo. Exactamente, al final de todo, eso se ha dejado como un trabajo futuro, porque debido al tiempo que hemos tenido que dedicar hasta llegar hasta este punto, pues ya no hemos podido llegar al siguiente, pero sí está pensado para poder seguir con esa parte. Ajá, muy bien. O sea, en principio, entonces, yo contextualizo el trabajo. Bueno, básicamente lo que has hecho ha sido una comparación entre una búsqueda semántica que has utilizado o proteger para representar el archivo de 7.792 fichas y luego sobre lo que has estado trabajando es la representación de esa misma información para que sea indexada por Solerre por campos o directamente en un único campo. Efectivamente, sí. Bien, respecto al proceso de indexación y demás, ¿has aplicado las típicas herramientas de este tipo de sistemas, como StopWords? Para indexarlo, primero tuve que, después de haber obtenido las fichas, en este caso para el Solar, en formato... Para el Solar facetado, utilicé las de RDF Dublin Core y antes de indexarlas, las pasé por un parser que lo que hacía era limpiar, sobre todo el tema de las tildes y las StopWords y demás, y mediante un script que hice en Bash, las indexé. Eso en un Solar. Y en el otro Solar hice lo mismo, las fichas en texto plano, que son las que tengo sin facetar, las pasé por un parser que limpiaba ese fichero, por decirlo así, y ya entonces lo indexé en Solar. Y ya de esa forma tenía las dos bases de datos. O sea, que en teoría estaban normalizadas. Sí, sí. Vale. En principio, has comentado también que al final, pues, obviamente no ha sido posible aplicar una evaluación, pues, utilizando a Trekeval, más... Bueno, pues, hombre, eso siempre es interesante cuando... y más dentro de un contexto de investigación como en el que estamos, pues, un poco intentar sustentar los resultados. Sé que es complicado, porque muchas veces, pues, las colecciones con las que trabajamos, pues, muchas veces intentamos adaptar colecciones para probar nuestras técnicas y demás, y las colecciones, pues, obviamente, no tienen un punto de vista de innovación. Por lo cual, yo sí, a lo mejor, te animaría a buscar colecciones equivalentes sobre las cuales... Sí, sí. Como tengo pensado seguir con ello, aunque el trabajo de Team de Máster supuestamente acabará aquí, tengo pensado seguir con ello, pues, lógicamente, eso entra dentro de mis planes. Y luego, respecto al tema de las consultas, en principio, pues, aquí tienes una tabla bastante extensa con un montón de consultas y variantes posibles. ¿Permites, en lo que es la consulta en lenguaje natural, pues, el combinar varias preguntas? Sí, 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 sí. Solo que, claro, yo en la tabla pongo, digamos, la mayoría de tipos que existen, pero, lógicamente, el parser mío, si utilizas otra serie de otro vocabulario que se parezca que esté dentro del diccionario de datos que yo utilizo, realmente analizaría también la clase. Es decir, no es tan limitado como la tabla solo que aparece ahí, sino que las combinaciones también son posibles. Incluso que a la hora de buscar dos preguntas diferentes, realmente el buscador te daría dos respuestas también. O sea, si utilizas la clase que se hizo por, y pones dos personas, sí que funcionaría. Que obras se realizaron por, y pones dos nombres, funcionaría. Entonces ahí te devolvería el ORC. Sí, efectivamente, ¿no? Sí. Vale. Y el módulo este, realmente, es, yo creo, una aportación interesante, ha hecho un poco hincapié en la presentación. Vale, simplemente hacerlo notar. Gracias. Bueno, y como conclusiones, también estoy un poco, un poco, porque estoy de acuerdo con Orban, un poco las conclusiones se me han quedado un poco cortas en el sentido que, bueno, realmente el objetivo del trabajo, pues, pues, era ver quién gana, ¿no? Sí. He entendido yo, una búsqueda ontológica frente a una búsqueda textual o incluso una búsqueda textual por campos, ¿no? Y un poco ahí tu conclusión. Mi conclusión es que, bueno, lo que he ido explicando cuando he explicado las consultas es que realmente gana la búsqueda semántica, que yo llamo, ya que la velocidad de procesamiento de la búsqueda es mayor que la textual y no solo la velocidad, sino que los resultados que realmente aportan son más concretos y más correctos con la búsqueda que está realizando usuario que los que son en la búsqueda textual. O sea, que una búsqueda en ontología, bueno, yo lo que había oído es que una búsqueda en ontología siempre es mucho más lenta a la hora de, sobre todo cuando además hay consultas muy complejas que hacer una búsqueda directamente sobre una una colección de textos indexada con uno, con dos o con veinte campos, por lo que sea en un motor de búsqueda tradicional. Por eso me sorprende que me comentes. Pues en los resultados que se ven ahí en las imágenes hay un campo que se llama Q-Time, que es este de aquí, en el que en las búsquedas que están hechas dentro del Solar, que está categorizado, es decir, con facetas, encuentra los resultados muchísimo más deprisa que en la que tengo en la base de datos de Solar, que no están divididos por categorías ni facetas. Ah, bueno, pero ahí me estás comparando los tiempos sobre Solar o sobre Protege. Bueno, es que sobre el Protege funciona, es decir, la base de datos que yo introduje en Protege era la misma que en el Solar facetado, eran los mismos campos. Y la diferencia que había era entre el Solar facetado y el Protege, que tenía la misma base de datos, es decir, estaban categorizados con el Solar, pero sin haber realizado esas categorías, es decir, el que solo tenía un campo. Claro, pero como al evaluar las consultas estás mostrando el de Protege, que siempre da los mismos resultados, es un caso que has comentado. Pues creía que al hacer referencia a los tiempos, te referías a los tiempos de... No, me refería a los tiempos de la base de datos facetada, tanto en Solar como en Protege, con la base de datos sin facetada. Era la comparación. Bueno, muy bien. Pues yo creo que ya he hecho todas las preguntas. Gracias. En primer lugar, pues también enhorabuena por el trabajo. A mí me ha gustado bastante este trabajo porque sí he trabajado algo en búsqueda facetada. Un alumno mío hizo un trabajo de máster también, en este sentido, hace unos años. Y me ha gustado también el enfoque que has dado, intentando clasificar las consultas. ¿Has pensado a lo mejor en hacer un interfaz totalmente gráfico que permita construir las consultas? A lo mejor que ponga qué, elegir qué, entonces al elegir qué, que se te explica otra cosa, qué ficha fue realizada por el autor. Claro. Dentro de las líneas de trabajo futuro, en la parte de desarrollo, la segunda parte que yo hablaba, el mejorar el enriquecedor semántico automatizado y sobre todo el punto de la mejora del algoritmo de funcionamiento del pase semántico, se encontraría el que efectivamente el usuario cuando escriba que le aparezcan una serie de resultados, pues haciendo consultas en AJAX a lo que ya existe, que le haga una propuesta. Sí, entra dentro de mi línea de trabajo para poder seguir con ello. Bueno, yo más que, me parece una buena idea, pero aunque más que eso, yo pensaba simplemente en un interfaz gráfico con las posibles preguntas un poco acopiadas. No había pensado en ello, pero... Pero claro, eso de cara tendría que ser evaluado, a lo mejor contra la propuesta que me ha sugerido de sugerirle las palabras al propio usuario, o sea, tendría que ser evaluado por usuarios reales. Sí. O sea, tendría que ser evaluado por esos usuarios. Una cosa que me ha gustado mucho de la presentación es que es añadido algo más de lo que viene en la propia memoria. Una de mis preguntas era que si se habían comprobado los resultados, al menos en aquellos experimentos que han devuelto pocos documentos, que en la memoria no está, pero sí nos lo ha presentado en la presentación. Un posible trabajo futuro sería generar a lo mejor un Gold Standard para que esta colección pudiera ser utilizada por otras personas. ¿Cómo ves ese trabajo? ¿Lo ves factible? ¿Llevaría mucho tiempo? Sería... Es factible. Es factible. Llevaría tiempo, pero no llevaría tanto tiempo. Es decir, es factible. Dentro del tiempo con el que se cuente se puede realizar sin ningún problema una adaptabilidad al sistema que está creado ahora mismo. De hecho, yo cuando lo he ido haciendo, aunque costara un poco más, he intentado siempre que la herramienta que yo fuera creando fuera un poco configurable siempre para que se pudiera utilizar en otros campos distintos al dominio y también particular en el que me encontraba. De acuerdo. Pues, por mi parte, eso es todo. Y, nuevamente, recordar que la presentación me ha gustado bastante porque ha sido muy conciosa y has añadido datos nuevos que no venían en la memoria. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.